Sean bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, donde gracias a Adidas y Fútbol Emotion vamos a vivir una gran noche de fútbol. En esta ocasión vamos a disfrutar de un partido entre un equipo formado por youtubers contra Fútbol Emotion. Podemos ver a los chicos instantes previos cambiándose en el vestuario local que utilizan los jugadores del Real Madrid. ¡Saltan al campo los jugadores! ¡Saltan al campo los jugadores! ¡Todo preparado! ¡El árbitro da la señal! ¡Comienza el partido! ¡Pase en largo! ¡Ojo que puede ser peligroso! ¡No controló bien el balón! ¡Salvó Cacho la situación! ¡Primer acercamiento del partido! ¡Cuidado! ¡Controla mal el central! ¡Puede ser el primero del partido! ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo de Fútbol Emotion! Aprovecha Alberto Lavín el fallo del defensa y bate por bajo para adelantar a su equipo a inaugurar el marcador. ¡Sigue atacando el equipo blanco! ¡Que no baje el ritmo! ¡Buena combinación en la frontal! ¡Excelente Cacho! ¡Pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego! ¡Nueva pérdida de los youtubers! ¡Ojo que puede ser el segundo! ¡Paró bien Cacho! ¡Que está siendo el mejor de su equipo! ¡Dominio total de Fútbol Emotion! ¡Que se está gustando! ¡Preciosa la combinación en la frontal! ¡Chuta a Thiago! ¡Al larguero! ¡Ojo con el rechace! ¡Puede ser el segundo! ¡No! ¡Golpeó al aire el delantero! ¡Desaprovechando una clarísima ocasión! ¡Y vuelve a atacar el equipo blanco! ¡Que está siendo el claro dominador del partido! ¡Abre hacia la derecha! ¡La pelota al interior del área! ¡Pase atrás! ¡Y saca al defensa el balón! ¡Sigue el peligro! ¡Jugada embarullada! ¡Y consigue el equipo de youtubers despejar el peligro! ¡Corta el balón! ¡Ojo que se planta solo delante del portero! ¡Puede ser el gol del empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol el equipo youtubers! ¡Gol del delantero 0-9 que empata el partido! ¡Primera aproximación y primer gol! ¡Máxima eficacia! ¡Ojo que el gol ha espoleado a los youtubers que se lanzan al ataque! ¡Madre mía! ¡Qué cerquita estado el segundo! ¡Cómo está el segundo gol! ¡Cómo está el partido señores! Últimos instantes de la primera parte. Continúa la igualdad en el marcador. ¡Ataca el equipo youtubers! ¡Excelente el pase al hueco de Papi Gabi! ¡Puede ser el segundo gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol. Yo creo que lo remontamos. Ganando, que es lo importante. No estamos teniendo un juego más brillante, pero la segunda parte será para sujetar el marcador. Vamos. La segunda parte se va a hacer duro. Es más grande de lo que aparece en televisión. Sí, sí, sí. Mucho, mucho más grande. Se puede ganar perfectamente, chavales. Se puede ganar perfectamente. Comienza la segunda parte. ¡Vamos a ello! Ataque por la banda izquierda. Centro al corazón del área. ¡Fuera! Con todo a su favor, delantero 0-9 golpeó mal el balón en lo que pudo ser el 3-1. Turno ahora para Football Emotion. ¡Que no se rinde! ¡Qué balón entre líneas! ¡Y buena intervención del portero! ¡Pase en largo! ¡Ojo que el portero se queda a media salida! ¡Base del tercero! ¡Fuera! ¡Qué poco faltó! ¡Cómo está el partido totalmente roto! ¡Cuidado! ¡Pérdida en la zona comprometida! ¡Se interna dentro del área! ¡Corta el defensa! ¡La pelota se queda suelta! ¡Puede marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del equipo youtuber! ¡Marcó a placer y amplía diferencias! ¡Football Emotion 1, YouTubers 3! ¡Y sigue insistiendo! ¡Busca portería! ¡Fácil para el portero! ¡Busca sacudirse el dominio fútbol Emotion! ¡Buena combinación! ¡Paradón! ¡Qué paradón del portero! ¡Excelente intervención que evita el gol! ¡El lanzamiento del córner! ¡Qué cerca estuvo! ¡Otra ocasión perdida! ¡Se le acaba el tiempo al equipo blanco! ¡Que no se rinde! ¡No bloquea el balón el portero! ¡Pero está rápido para evitar el remate en el rechace! ¡Continúa el 3-1! ¡Balón en las inmediaciones del área! ¡Y otra ocasión que desperdicia a Fútbol Emotion! ¡Que no está acertado de cara a gol! ¡Y ojo! ¡Que puede llegar la sentencia! ¡Se va solo el delantero! ¡Qué mal le pegó! ¡Se emborrachó de balón! ¡Pudo haber pasado a su compañero que llegaba solo por el centro! ¡Corner para Fútbol Emotion! ¡Que lucha contra el reloj! ¡El remate! ¡Fuera! ¡Lo tenía todo a su favor! ¡A la desesperada el equipo blanco! ¡Que busca acortar diferencias! ¡Gran recorte! ¡Despeja el portero! ¡Cinco últimos minutos de partido! ¡Centro desde la derecha! ¡No ataja el portero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Fútbol Emotion! ¡2-3 en el marcador! ¡Nos espera un final de infarto! ¡Y sigue insistiendo! ¡Gran recorte! ¡Va a marcar! ¡No! ¡Voló el portero y despejó a córner cuando ya se cantaba el empate! ¡Último minuto! ¡Va a dejar el árbitro que acabe este ataque antes de pitar el final del partido! ¡Ojo que puede ser buena! ¡Tiagooo! ¡Tatatatatatata! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol en la última jugada del partido! ¡Que pone el empate en el marcador! ¡Y llegamos al final del partido! ¡Nos vamos a los penaltis! ¡Va a comenzar el equipo youtuber! ¡Es DJ Mario el primer lanzador! ¡Gol! ¡Le engañó al portero, 1-0! Turno para Fútbol Emotion. Lanzará Carlos Lorca. ¡Gol! ¡También engañó al portero, 1-1! Coloca la pelota a Tony Emsi. ¡Allá va! ¡Y gol! ¡Idénticos los tres lanzamientos hasta ahora, 2-1! ¡Va a Fútbol Emotion! ¡El lanzamiento! ¡Gol! ¡De nuevo engañó al portero, 2-2! Turno para los youtubers. Será delantero 0-9 el siguiente en lanzar. ¡Allá va! ¡Fuera! E engañó al portero, pero el balón se va por encima del travesaño. Oportunidad para Fútbol Emotion para adelantarse. Será Carlos Moreno el lanzador. ¡Allá va! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ajustó muy bien el balón para poner el 2-3! ¡Y ahora es Papi Gabi el elegido para el equipo de youtubers! ¡Allá va! ¡Gol! ¡Vaya tiro! ¡Imparable para el portero! ¡Fútbol Emotion tiene la oportunidad de volver a adelantarse! ¡La carrera! ¡Y gol! ¡3-4! Turno para Mikel MST, que no puede fallar. ¡Allá va! ¡Fuera! ¡Ganó Fútbol Emotion! ¡Vaya partido hemos disfrutado! Lleno de alternativas y buen juego que se ha tenido que resolver en la tanda de penaltis. ¡No olviden darle al like si les ha gustado el vídeo y suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho! ¡Nos vemos en la próxima!